Para poder encarar la transformación digital en nuestra empresa, nos basamos en herramientas GIS, en donde ESRI es nuestro principal colaborador. Dentro del portfolio de productos, hoy contamos con toda la suite de ESRI en nuestra empresa, que tiene que ver con GIS Online, Collector, Operation Dashboard. Hubo procesos de negocio que nos llevaban días, tres días aproximadamente, en obtener información. Hoy, en un par de horas, tres horas, está la información disponible para tomar decisiones. Estamos en ese camino.